¿En qué consiste la fecundación in vitro? La FIT o fecundación in vitro es uno de los tratamientos más usados en reproducción asistida. Consiste en, tras una estimulación de los ovarios, obtener los óvulos de la mujer y en el laboratorio, inseminar cada uno de esos óvulos con un estormatozoide, ya sea de la pareja o de un donante de semen. A partir de ahí, en el laboratorio, vemos cómo ha funcionado la fecundación, cómo se han creado los embriones y los introducimos en un incubador. En este incubador van a pasar cinco días. Normalmente esperamos esos cinco días para ver la evolución de los embriones y llegar así al estado de blastocisto. Y tras estos cinco días vamos a valorar la calidad de estos embriones y se transferiría en principio un embrión en fresco a día 5. Si por problemas médicos o por deseo de los pacientes prefieren no hacerle un fresco, se podrían congelar estos embriones y transferir en otro ciclo.